Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari Enzo que solamente recorrió 17.000 kilómetros y apunta a una subasta completamente maestra y bueno, con un color negro puro y un aspecto impecable, este ejemplar de los 400 que fueron creados del famoso Ferrari se va a subastar en París para el próximo día 1 de febrero y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, parece una mentira pero este año el Ferrari Enzo cumple nada menos que 20 años de existencia y bueno, una de las grandes joyas dentro de la colección de coches superdeportivos más exclusiva de la marca automotriz italiana Ferrari que con su profulsor tipo V12 de 6 litros atmosférico que tiene como potencia 660 CV ofrecía un rendimiento y sensaciones espectaculares para aquella época y bueno, Ferrari solamente llegó a construir 400 unidades del modelo Enzo lo que hizo que hoy en día se haya transformado en una pieza de colección bastante valorada con ejemplares como uno vendido en el año 2021 que tenía apenas 573 kilómetros que se vendió por la friolera de 3,2 millones de euros algo así como 170 millones de pesos chilenos o el ejemplar que perteneció al mismísimo Papa Juan Pablo II que seguramente nunca llegó a manejar y que se vendió por 5 millones de euros y bueno esto ya demuestra que los modelos Enzo con bajo kilometraje son un auténtico tesoro por eso este modelo color negro del año 2003 con apenas 17.000 kilómetros dentro de su edómetro que la empresa Arnzotevisu va a estar al siguiente mes de febrero apunta a ser una compra maestra y bueno en concreto esta unidad es el chasis número 128786 que ya destaca por su elegante y exótico color negro y es que este coche es un automóvil exclusivo más lo son aquellos ejemplares que optaron por diferentes colores al tradicional rojo y bueno de hecho su sección interior luce en un tono oscuro nele pelenera acompañado con cinturones de color rojo y bueno el otro aspecto interesante de este ejemplar es precisamente su bajo kilometraje que tan solo posee 17.000 kilómetros y bueno Arnzotevis asegura que este modelo ha pasado la mayor parte de su vida a la costa azul donde se encontraban dos dueños distintos que llegaron a tener y bueno además recibe habitualmente sus habituales citas de mantenimiento la última hace apenas algunos meses y bueno todo ello ya deja claro que se está ante un coche impecable que merece la atención de cualquier coleccionista de coches deportivos eso sí se tendrá que embolsar una buena cantidad ya que se acumula que esta unidad podría venderse por una cantidad que se sitúa entre los 3,8 y los 4,2 millones de euros algo así como 580 o 440 millones de pesos chilenos y bueno la puja tendrá lugar el próximo día 1 de febrero en el evento que Arnzotevis celebrará precisamente en Paris France y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao